Abuelo, 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 abuelo Abuelo, 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 abuelo Abuelo, 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 abuelo Dice, ya nos pide, ya estás tan lleno de mí, tú lo ganaste con él y me has tenido que volverte a mí. Dice, ya nos pide, ya nos pide, ya nos pide, ya nos pide. Y nos pide, ya nos pide, ya nos pide, ya nos pide. Y nos pide, ya nos pide. Y nos pide, ya nos pide, ya nos pide. Y nos pide, ya nos pide, ya nos pide. Y nos pide, ya nos pide. Y nos pide.